Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Por primera vez un presidente estadounidense tiene una foto y una identificación policial. Donald Trump se entregó a la cárcel de Fulton en Atlanta para hacer frente a los cargos en su contra por conspirar para revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, donde perdió ante Joe Biden. Pese a este proceso y a los otros tres que pesan en su contra, sigue siendo el favorito para las elecciones presidenciales de 2024. Y en Argentina hay rechazo de la derecha al ingreso de los BRICS que se dio esta semana tras su aprobación en Johannesburgo. El candidato más votado en las primarias de extrema derecha, Javier Milley, y la segunda, Patricia Bullrich, rechazaron la alineación con el grupo de las economías emergentes, del que también hace parte como fundador, Brasil. Y en Perú tuvo lugar el Festival Internacional de Cine. Películas de toda América Latina fueron vistas en Lima, pero Francia era el invitado especial. Les contamos desde la capital peruana. Y vamos de inmediato a Estados Unidos para revisar la imagen de la semana. Una imagen para la historia. Un expresidente de la Unión Americana tiene una foto policial. Es la primera vez que un hombre que ejerció el cargo más importante del país, y podría decirse que del mundo, tiene una. Donald Trump se entregó a la prisión del condado de Fulton, en Atlanta, registró sus huellas dactilares, fue brevemente detenido y liberado bajo una fianza de 200 mil dólares. Es acusado de cargos por hacer parte de una organización criminal que intentó modificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia, en las que perdió por un estrecho margen frente a Joe Biden. Tras la diligencia judicial, el expresidente dijo que este proceso en su contra era un intento por interferir en las elecciones de 2024, en las que espera reeditar el duelo contra Biden. Escuchemos lo que dijo. Lo que ha ocurrido aquí es un ridículo en la justicia. Yo no hice nada malo. Todo el mundo lo sabe. Nunca he tenido ese respaldo. Y eso pasa con nosotros. Lo que ellos están haciendo es interferencia electoral. Están tratando de interferir con una elección. Nunca ha ocurrido nada así en nuestros paisantes. Y ese es el camino de ellos de hacer campaña. Hay una instancia, pero hay otras tres más. Esto es interferencia electoral. Quiero agradecerles por estar acá. Y no hicimos nada malo en absoluto. Tenemos todo el derecho, cada derecho, de hacer un desafío en esta elección, que creemos que es deshonesta, muy deshonesta. Muchas gracias a todos y nos veremos muy pronto. No obstante, ya lo hemos dicho en Aquí América, la Constitución estadounidense no le prohíbe a él ni a ninguna persona procesada aspirar a la presidencia, por lo que Trump continúa en la pugna por la nominación de su partido, el republicano, a las elecciones de noviembre de 2024. Y sigue siendo el favorito. Su entrega a las autoridades, que fue transmitida por la mayoría de los medios de comunicación de la Unión Americana en el horario de mayor audiencia, no ha tenido un impacto negativo en su candidatura. Según una encuesta del New York Times, el 54 por ciento de los republicanos lo apoya. El candidato más cercano es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pero apenas llega a un 17 por ciento. Y en el que se prevé será el duelo de noviembre de 2024, un déjà vu de 2020, Biden versus Trump. El demócrata y el republicano están empatados en intención de voto, según la más reciente encuesta del New York Times. Entre tanto, los contrincantes de Trump por la nominación republicana se enfrentaron en el primer debate televisado. Trump decidió no ir y en su lugar dio una entrevista que fue transmitida por la red social X. En France 24 hicimos una verificación de la veracidad de algunas de las afirmaciones en la entrevista, que tuvo 75 millones de vistas en 45 minutos. Veamos el informe preparado por Jorge Hurtado. Entre mentiras, medias verdades y ataques a sus rivales republicanos, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió a sus seguidores que tomaron por asalto el Capitolio el 6 de enero del 2021. La gente en esa multitud dijo que era el día más hermoso que jamás habrán experimentado. Había amor en ese grupo, había amor y unidad. Nunca había visto tal espíritu y tanta pasión y tanto amor. Pero los múltiples reportes de prensa y de la comisión que investigó los hechos afirma que los seguidores de Trump pusieron en peligro la democracia y actuaron con violencia. El expresidente señaló que actualmente el canal de Panamá es controlado por China y que también amplía su presencia en Cuba. Lo regalamos por un dólar. China lo controla. En realidad controlan el canal de Panamá. Ellos lo dirigen. Ellos lo controlan. China construye instalaciones en Cuba. La población cubana en Miami no está contenta porque nunca van a poder volver. Pero el canal de Panamá es manejado por una entidad gubernamental denominada Autoridad del Canal de Panamá, creada por la Constitución Política Panameña. Respecto a la influencia de China en Cuba, Trump se basó en reportes periodísticos que citan a fuentes de alto perfil, aunque ninguno de los gobiernos implicados ha confirmado o descartado estos reportes. Trump también prometió continuar con la construcción del muro fronterizo con México para frenar la migración, del que aseguró construyó 500 millas. Tuve la frontera más fuerte de la historia de nuestro país y construí casi 500 millas de muro. Aunque según los datos oficiales se construyeron 452 millas, unos 727 kilómetros, la mayoría de estos son sustituciones o reparaciones de estructuras que ya existían. Durante su mandato, Trump construyó solo 76 kilómetros del controversial muro. Trump es señalado de mentir o decir medias verdades constantemente en público, aunque muchas pasan desapercibidas, otras han creado un caos político en Estados Unidos. Las cinco mayores economías emergentes del mundo que constituyen el bloque de los BRICS dieron luz verde al ingreso de seis nuevos miembros. El único latinoamericano de estos nuevos es Argentina, que se une a Brasil como miembro fundador. La entrada se producirá desde enero de 2024, pero ya causó polémica en territorio argentino, donde el candidato de ultraderecha Javier Milley y la aspirante del macrismo Patricia Bullrich rechazaron la decisión. Valentina Torres Sánchez nos cuenta más. Un paso histórico que permite el ingreso del segundo latinoamericano a los BRICS. Tras Brasil, miembro fundador, ahora Argentina se sumará a las principales economías emergentes del mundo reunidas en el bloque. Nos complace dar la bienvenida a los BRICS a Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Ahora el Producto Interno Bruto de los BRICS ha aumentado al 35% del total global en paridad de poder adquisitivo y el bloque reúne el 46% de la población global. Argentina es la tercera economía de la región y el 30% de sus exportaciones van a los países que hacen parte de los BRICS. El presidente Alberto Fernández agradeció la invitación y aseguró que la integración con bloques regionales y globales es parte de su política. Seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas con otros países del mundo. La reacción de la oposición fue completamente opuesta. El candidato de ultraderecha y más votado en las primarias, Javier Milei, mostró su descontento. Nuestro alineamiento de geopolítica, alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Por su parte, Patricia Bullrich, abanderada del macrismo, cuestionó que el gobierno celebre unirse a un bloque con países como Rusia, responsable de la guerra en Ucrania, o Irán, una nación con la que Argentina tiene una profunda herida por lo que llamó ataques terroristas antisemitas. Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentino, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS. Los líderes de los BRICS, reunidos en Johannesburgo, determinaron que el ingreso se producirá a partir del 1 de enero de 2024. Vamos ahora a revisar la cifra de la semana. 297%. En esa cantidad aumentó el cruce de migrantes por el Tapón del Darién, la selva que separa Panamá de Colombia. Una transcurrida ruta hacia el norte de América por la que atraviesan no solo americanos, sino migrantes de todo el mundo. 196.371 personas de Venezuela, Haití, Ecuador, China e India cruzaron la frontera a pie en el primer semestre de 2023, el 297% más que en el primer semestre de 2021. Y vamos a Perú, donde se celebró la edición número 27 del Festival de Cine de Lima. 34 películas latinoamericanas fueron proyectadas de México, Brasil, Argentina y Costa Rica, entre otros países. Pero más allá de las obras del continente, el festival se nutre de los encuentros que organiza con artistas de otras latitudes. Este año la figura más esperada era la del director francés, Leos Carax. Francisco Zacarías y Lea Aurel asistieron a su clase maestra. Para su primera vez en el Perú, Leos Carax fue recibido con fuertes aplausos en una sala llena de aficionados del séptimo arte. Muchos llegaron temprano para asegurarse una silla en esta clase maestra y aprender más sobre los secretos, los errores y los logros de este director clave del cine contemporáneo. Con tranquilidad, honestidad y un toque de humor, el cineasta francés contestó a todas las preguntas sobre sus cuatro décadas de carrera. De Boy Meets Girl en 1984 a ANET, premiada en el Festival de Cannes 2021, esta clase maestra mostró que las cintas de Leos Carax tienen un público firme en el Perú. La presencia de Leos Carax, quiero decir además que es una presencia largamente esperada. Este es como hace cinco o seis años que intentábamos coincidir, pero por cuestiones de agenda no eran posibles. Y como suele pasar, en la vida todos los planetas se alinean y entonces puede estar con nosotros aquí estos días. Según su director, el Festival de Cine tiene que ser obligatoriamente un espacio de formación para las nuevas generaciones, un deseo compartido por los numerosos estudiantes de cine peruanos presentes en la sala. Estamos terminando la carrera de audiovisuales y tenemos muchas dudas y estos espacios en donde directores como él nos pueden guiar un poquito son siempre útiles y bienvenidos. Realmente es también conocer a la persona detrás de la que escribe todas esas historias porque al final de que admiramos y respetamos como referentes también como que son, es más humano tenerlo de esta manera. Fue muy bonito. Al final de la clase maestra, Leos Carax recibió un premio celebrando su contribución al cine y sus obras que siguen marcando el mundo desde Europa hasta América Latina. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Laura Tobar. Por favor envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. Pueden ver este programa y los anteriores en la página web france24.com. Y para más información de nuestro continente sigan en sintonía.